Más o menos un año atrás, estábamos con el grupo acá de directivo de Moravia Argentina, intentando pensar en alguna iniciativa para trabajar en la cultura organizacional, para darle un significado adicional al trabajo para los empleados de Moravia. Y surgió un poco esta idea de hacer algo que vaya más allá de lo que viene a ser uno acá todos los días, de impactar en la sociedad de una manera positiva a través de Moravia. Y bueno, encontramos esta fundación, el desafío, que realmente cuando empezamos a leer sobre sus programas, sus valores, su misión, su estrategia, vimos muchos puntos en común con Moravia. Ellos están muy enfocados a desarrollar talentos, a descubrir talentos, a mostrar oportunidades, a hacer que jóvenes crezcan. Y bueno, realmente eso, sumado al profesionalismo con que ellos manejan su fundación, realmente nos brindó una oportunidad para trabajar juntos. Bueno, además de las traducciones y de las revisiones que hicimos para el desafío con nuestros empleados y nuestras herramientas, también trabajamos con ellos en una edición y subtitulado de videos. También tenemos la iniciativa de las meriendas, en las que vamos a colaborar con nuestros empleados dos veces por semana. Mi nombre es Mario Raimondi, soy el cofundador y director ejecutivo de la Fundación El Desafío, que tiene sedes en Holanda y en Rosario, y trabaja con chicos en situación de pobreza y exclusión social en Rosario. Estamos trabajando con 180 chicos que participan de 17 programas distintos, que incluyen deporte, arte, terceros de codificación, cocina y nutrición, baile, danza, en fin. El vínculo con Moravia nace de una iniciativa de Moravia, de hecho, y fue una química que se dio bastante rápido, te diría. Ya en la primera reunión había puntos en común, objetivos bastante claros, y a partir de eso se crearon nuevas ideas y medio que explotó un poquitito la potencialidad de lo que se podía hacer. Una cosa interesante que hacemos es, los ayudamos nosotros al desafío a vincularlos con determinadas instituciones con las cuales Moravia está vinculada y ellos también nos ayudan nosotros a vincularlo con la sociedad. Estoy participando de las meriendas, ayudando para los grupos de chicos que participan de los programas del desafío, como en este caso los chicos de fútbol, hay de hockey, hay de electricidad, son distintos programas que hace el desafío, que es una fundación para el desarrollo de chicos de la primaria y de la secundaria. Bueno, Moravia es la primera vez que participa de este tipo de eventos, yo soy la empleada más antigua y la verdad que es un orgullo empezar a participar y ayudar en lo que se pueda con la sociedad. Y en ese sentido, bueno, Moravia está ayudando, por ejemplo, con las meriendas, incentivando a los empleados que participen, porque bueno, por experiencia propia, realmente es una linda experiencia, también personal, más allá de la ayuda que uno hace con la fundación, uno se enriquece a uno mismo, ¿no? También, bueno, Moravia ayuda haciendo algunas traducciones, que es bueno, a lo que nos dedica la empresa, también promoviendo a inversores particulares a ayudar también a la fundación, que no tiene ayuda ni del Estado, ni de entidades religiosas, así que, bueno, promovemos a que la gente también colabore. Mi nombre es Lucas Albornoz, tengo 15 años, vengo acá hace un año, soy capitán del equipo de fútbol de Mini Gigante, y me gusta mucho lo que hacen acá, porque sacan a los chicos de la calle, y eso está muy bueno. Me llamo Mariano Estañón, tengo 12 años, vengo al desafío desde el año pasado, y hago tres talleres a la vez, Mini Gigante, Programa tu Futuro y Barrio del Mundo. Vengo acá ya que este, bueno, es un hermoso lugar, en donde hay diversas actividades para cualquier persona, desde el tipo que está en la esquina, hasta el tipo que está en Europa, y también hay gente muy agradable, gente que te escucha, y es un lugar hermoso que si vos nunca lo viniste a visitar, te lo recomiendo. Aprendo, aprendo inglés, aprendo garabato, hago garabata, entre pitos y flautas, inglés y ritmo de vida. Aprendí a tocar la guitarra, el piano, los tambores, la flauta. Hago ritmo de vida y garabato. Me gusta aprender más, hacer más cosas, y me gusta, no sé, bailar, me gusta aprender nuevos bailes. Me enteré acerca del desafío hace un mes más o menos, es un emprendimiento que nos introdujo la empresa para ayudar con, digamos, a nuestra sociedad a poder mejorar o tener más herramientas para defenderse, etc. A mí me parece que este tipo de actividades son muy interesantes, porque no solamente ayudan a las demás personas, sino que lo ayudan a uno mismo. Hace dos meses que vengo cada dos lunes a ayudar acá a los chicos del desafío. Más que nada estamos en la organización de meriendas y, nada, acompañando a los chicos en una hora o dos horas cada turno que venimos. Estoy acostumbrado, porque yo soy scout y trabajo con un grupo de chicos muy grande, así que estoy acostumbrado a trabajar con chicos. Estuvimos involucrados en una tarea de traducción de textos de español al inglés para globalizar lo que es toda la información de Facebook y algunos blogs también del desafío. Me gusta colaborar, está bueno hacer algo, aunque sea algo chiquito, esta obra cada dos semanas que quizás a uno no le cuesta demasiado y está haciendo un gran impacto en alguien. Me parece que con las herramientas que tiene Moravia y las oportunidades que brinda el desafío podemos lograr iniciativas que impactan en forma muy positiva a nuestra sociedad. Tener ese respaldo te da una seguridad, te da energía, te llena, te inspira, te mueve hacia adelante. Ese para mí es el valor más grande y es quizás el más intangible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!